Vivo los días con algo seguro Que un día de estos me voy de este mundo Mucho consumo, fuera de rumbo Yo mismo construyo mi propio futuro Vivo los días con algo seguro Que un día de estos me voy de este mundo Mucho consumo, fuera de rumbo Yo mismo construyo mi propio futuro Yo, la muerte suena a diario Por mi barrio dice a lo malandro no me callo Porque la vida es una, así lo hago Porque seguimos dándole no que caiga Porque no me hallo Pero siempre en pie me hallo Demonios por el vecindario En la oscuridad siempre se guacha Como se quema la pinche bacha Los puercos siempre me guachan Vivo los días con algo seguro Que un día de estos me voy de este mundo Mucho consumo, fuera de rumbo Yo mismo construyo mi propio futuro Vivo los días con algo seguro Que un día de estos me voy de este mundo Mucho consumo, fuera de rumbo Yo mismo construyo mi propio futuro Por mi mente pa' saberte Que regreses de la muerte Abuelito, hoy está Donde ya no puedo verte Sé que algún día conmigo Estará mentirando Me cuidas a mamá y papá Sé que la vida y la muerte Van de la mano de Dios No existo la suerte Solo el ciclo de Dios Mientras tanto, no, no, no Corto mi voz El futuro es mío Y por mis huevos Rezo porque mi madre Se quede conmigo Oye Dios mío Cuida a los míos Mi familia, mis compas Y todos mis amigos La muerte te agarra Te cubre con el abrigo Todo el ser humano Está del testigo Vivo los días con algo seguro Que un día de estos me voy de este mundo Mucho consumo, fuera de rumbo Yo mismo construyo mi propio futuro Vivo los días con algo seguro Que un día de estos me voy de este mundo Mucho consumo, fuera de rumbo Yo mismo construyo mi propio futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!